De un otro punto, mi que trece adelante, seguro, para lo cual, con la Aljamena Reika en Cámara, de su reporte, arriba investigación, con el acuerdo así, arriba cuenta en el anual 2013 del país Aruba, arriba página 26, Bopor Haye, ahora en la Aljamena Reika en Cámara, con 50 millones de dólares con el acuerdo sobre el presupuesto de 2013, y 50 millones de dólares que no tiene ninguna explicación del Ministro de Finanzas que te promete llamar para dar una explicación arriba parte aquí. Esa es una explicación que no ha habido en la cuenta anual y te remarcar también que la ley te pone también que no puede surpassar el presupuesto y tampoco puede gastar el gasto extra sin que el Parlamento de Aruba haya una autorización previo. Esa es una explicación que el Ministro Otmar Odiber, of all people, es una explicación para defenderse el presupuesto y presentar la realidad de la situación de cada año y que no tiene 50 millones de dólares en el país Aruba, en la cual tiene una cifra de 2.000 bien arriba. Pero lo cual el Ministro Odiber quizás no está consciente de decir que cada 50 millones de dólares, con un saldo que cada uno tiene aparte desde el año 86, desde el año 2010, el acuerdo aprobado para la Sala de Parlamento. Y ahora, en este momento, cuando se hizo una explicación que lo hicieron la situación de la Sala de 2021, la mayoría de las familias están en la situación de la Sala de la Administración de la López Odeber, que llega un momento con el que se hizo un saldo que se tiró el lodo arriba pitchable, y nadie dice que quieran poner un estrés en el Sala de 2021 y desde el año 2000, Para adelante, el gobierno se va a buscar para hacer cosas de manera que se va a entregar y arreglar aquí Pero siempre se va a llamar para la ley para cumplir con la ley de contabilidad Sin aprobación del Parlamento de Aruba, previo, no más de ese gasto extra Pese a ver, ahora el gobierno se va a pretender de venir con gente de show de tiempo de marco Y ahora el gobierno se va a hacer más afín, sobre la muestra de MEP Pero la muestra de AVP, el gabinete, el gabinete, el gobierno de Aruba, el pueblo de Aruba, el pueblo de Aruba Entonces, ahora el gobierno se va a hacer más afín, sobre la muestra de MEP MEP, el gobierno de Aruba busca placa para pagar, entonces el pueblo de Aruba paga Por eso ahora me dice que el ministro Otmar Odiber, quédate quieto Entonces, haga alguna manera en la calle como hacer su trabajo que saca su cosa que no, pone como manera que está, vamos no bien criticar, bien con cosas fofas, camina con el Parlamento mes a aprobar y atrae con los tres, dos días, cosas que me dicen que tienen que hacerse, ¿sabes? Para hacerse su trabajo, para explicar, ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que su colega no hace? Para que piensen de hacer locura, de vista que está en el Ministerio Público. Y si es que va al Ministerio Público, dale, pero espere que cosas no ven Bonesback en su cara.